Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el vídeo, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Carlos González enciende las alarmas tras el partido frente a León. Eifutbolista paraguayo Carlos González del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX encendió las alarmas de su plantel tras salir de cambio en el partido frente al Club León en las acciones de la jornada 4 del torneo Clausura 2023. El delantero del equipo de los choriceros comandados por el director técnico mexicano Ignacio Ambriz salió de cambio en el medio tiempo de su partido en el Estadio Nemesio Díez al presentar unas molestias físicas, por lo que se le realizarán unos estudios. Carlos González presentó molestias físicas y para no arriesgarlo lo sacamos. Ya venía presentando esas molestias en la semana, fueron las palabras del entrenador de los Diablos Rojos. El mismo Ignacio Ambriz confirmó que la salida de Carlos González se debía a que presentaba molestias físicas que venía arrastrando durante toda la semana, por lo que prefirieron no arriesgar de cara a la jornada 5 donde se enfrentarán a los rayados de Monterrey, aunque es probable que se pierda el juego de mañana ante Atlas. Por otro lado, Osiel Herrera advierte al Toluca de cara al juego pendiente de la jornada 1. Los rojinegros del Atlas tendrán una intensa actividad esta semana enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca en el partido pendiente de la jornada 1 y visitando a los Pumas de la UNAM en la fecha 5 del presente torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Tras el entrenamiento en la madriguera del club, el delantero Osiel Herrera expresó en entrevista para las redes sociales de la institución la importancia de sumar una victoria frente a su afición en contra de los mexiquenses. Nuestra intención siempre es ganar. El partido contra Toluca va a ser complicado. Sabemos que tienen jugadores con mucha calidad, pero nuestro objetivo es el de salir a ganar y obtener los 3 puntos, declaró. Además, el ofensivo mexicano admitió estar emocionado y motivado por colaborar con un gol en el empate de los rojinegros del Atlas ante Santos Laguna en la acción de la jornada 4 en la Liga MX. Es una alegría muy grande el poder marcar. Para un delantero siempre es importante meter gol y esto no hace más que dejarme mentalizado. Pensando en poder meter más goles este torneo para seguir aportando al club, comentó. Por último, el emperador Julio César Ferch habló tras el compromiso de la jornada 3 frente a Club Santos en el Estadio Jalisco, destacando el funcionamiento del equipo y la tenencia del balón. Sobre el partido frente a Club Deportivo Toluca del próximo miércoles en casa, Ferch comentó que la escuadra de la Academia quiere hacerse fuerte en el Jalisco y que buscarán regalarle las 3 unidades a la fiel. Nosotros queremos hacernos fuertes de local, sumando de a 3 todos los partidos. El miércoles va a ser un partido importante, ya que seguimos invictos este torneo y queremos seguir así con un rival complicado. Sabemos bien a lo que juegan y nosotros intentaremos con nuestras virtudes, tal como lo mostramos frente a Santos, regalarle una victoria a nuestra gente. Para terminar, el delantero atlista habló del buen momento que viven sus compañeros en la ofensiva, destacando los 3 goles en 3 fechas disputadas por parte de Julián Quiñones y del estreno goleador de Ociel Herrera en el certamen. Es importante el tema de los goles y la confianza, porque como delantero eso te da mucha energía y para pensar en positivo. Pero creo que lo importante es que se están dando las oportunidades, que Julián y Ociel también están encontrando el gol y creo que eso es muy lindo, que todos podamos tener participación y ayudar al equipo. Ojalá se vengan muchos más goles, que eso es algo que nos ayuda a todos a poder ganar los partidos.